Y J-Hope se une al servicio, desde que Jin anunció su inicio del servicio militar y tras la pausa del grupo, los fans de BTS, también conocidos como ARMY, estaban esperando quién sería el próximo, who is next. Finalmente, el 26 de febrero del 2023, BidHit confirmó que J-Hope inició el proceso para enlistarse al ejército en Corea del Sur. Esta noticia de que J-Hope de BTS se uniría pronto a las filas del servicio militar sacudió a los fans del grupo del K-pop, uniéndose así a su compañero de banda Jin, quien comenzó su servicio militar en diciembre del 2022. ¿Será posible que los idols se reencuentren mientras cumplan con su servicio? Jin brindó su apoyo a J-Hope durante su alistamiento en el servicio militar en Corea del Sur. A pesar de que lleva 80 días en el servicio, Jin sigue en contacto con sus compañeros del grupo y mantiene su sentido del humor. Jin apareció repentinamente en Weavers y se burló de la jerarquía militar y compartió sus instrucciones para un correcto saludo. Si nos encontramos por ahí, no hagas contacto visual porque yo seré un soldado de primera división y tú serás un recluta, bromeó Jin, a lo que J-Hope respondió con emojis de saludo militar. El idol compartió sus instrucciones para un correcto saludo militar. Tu muñeca y antebrazo deben mantener una línea recta al saludar y el brazo superior debe ser elevado de 30 a 45 grados. Empatizó Jin, eres un instructor muy exigente, respondió un asombrado J-Hope. Esta divertida conversación entre los miembros de BTS se desarrolló frente a los miles de ARMY que estaban emocionados por el regreso de la banda completa, pero también están apoyando a Jin y J-Hope en su servicio militar. Mientras tanto, se desconoce si J-Hope será enviado al mismo centro de entrenamiento que Jin o si cumplirá su servicio en otra provincia. Y la ley propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos podría afectar drásticamente las giras del K-Pop en los Estados Unidos. Los artistas del K-Pop incluso han sido abiertos sobre la energía que obtienen al presentarse en Estados Unidos y recientemente Chayun de Twix explicó cuán diferente fue su gira en Estados Unidos de su gira coreana. Pero si la ley propuesta llega a buenos términos, los fans del K-Pop en Estados Unidos pueden ver menos conciertos de sus idols favoritos. La ley propuesta incluye un aumento en la tasa de visas internacionales para las solicitudes de visa tipo O en la visa de trabajador temporal. La tarifa aumenta de $460 a $1,655, un aumento asombroso del 260%. La visa de no inmigrante 0-1 es para la persona que posee una habilidad extraordinaria en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el atletismo. O que tiene un historial demostrado de logros extraordinarios en la industria cinematográfica o televisiva. Y ha sido reconocido a nivel nacional o internacional por esos logros. Para las solicitudes de visa tipo P destinadas a artistas escénicos, las tasas aumentarían de $460 a $1,615, un aumento del 251%. Las visas de entrenamiento P-1 es una visa de no inmigrante que permite a los ciudadanos extranjeros que son atletas, artistas y artistas a ingresar en los Estados Unidos para un evento, competencia o actuación específica. La razón del aumento dramático en las tarifas, según el Departamento de Seguridad Nacional, es un desequilibrio entre la alta demanda y el personal insuficiente en los servicios de ciudadanía e inmigración. Muchos fanáticos del K-pop han expresado su preocupación por las nuevas tarifas propuestas que posiblemente podrían disuadir a los grupos de actuar en Estados Unidos. Hecho, no puedo imaginar cuánto dañaría esto a los grupos de idols y los fanáticos por igual. Y Yungi Cásate Conmigo, Suga de BTS, aparentemente responde al icónico meme en el estreno VIP de Davidsdale. En los últimos años, Yungi Cásate Conmigo parece haberse convertido en uno de los memes más importantes dentro del K-pop. Se ha vuelto tan grande e incluso los otros miembros están involucrados y algunos ARMY piensan que eligen específicamente comentarios con propuestas de matrimonio para Suga. Aunque a muchos fans les gusta bromear con Yungi Cásate Conmigo, es más para ARMY globales. Parece que esto no podría ser menos cierto. El 27 de febrero, hora coreana, Suga sorprendió a los fanáticos cuando apareció en el estreno VIP de la próxima película, Davidsdale. Como era de esperar, con un nuevo corte de pelo bastante divino y efectos visuales increíbles, Suga se convirtió en el evento principal a pesar de que ni siquiera estaba en la película. Como cuando eres más relevante que incluso una película y todos sus actores. Bueno, por lo menos para muchas personas así fue. Desde el momento en el que Suga hizo su entrada, la multitud no pudo evitar animar al idol mientras interactuaba con los fans e incluso chocaba los 5. Impactante, me recuerda cuando chocó los 5 con un idol. Si quieres saber qué idol fue, ve a ver mi videoblog. Sin embargo, Suga no había salido ni unos segundos antes de que, entre comillas, Yungi Cásate Conmigo apareciera en un cartel sostenido por uno de los fanáticos. Ya sea que Suga haya notado la señal o no, el idol continuó saludando a los fans y subió al escenario para una breve entrevista. A pesar de ser una estrella mundial, Suga no pudo ocultar su timidez al escuchar los vitores de la multitud. Sin embargo, no iba a ser el final de las propuestas de matrimonio de Suga y los internautas con ojo de águila en línea notaron otro entre comillas cartel de Yungi Cásate Conmigo en la multitud. Pero esta vez estaba escrito en coreano. Yungi Cásate Conmigo, ahí otra vez. No, es el cartel de Yungi Marry Me en el estreno VIP. LOL. La guinda del pastel tuvo que ser durante la entrevista cuando de la nada un fan que asiste al evento gritó a todo pulmón. Yungi Cásate Conmigo. Si bien no está claro si Suga se dio cuenta o no, Armi pensó hilarantemente que el idol miró de reojo claramente al escuchar la declaración. Muchos bromearon diciendo que después de escuchar tantas veces, la reacción de Suga fue verdaderamente icónica. Un Armi incluso gritó, Yungi Cásate Conmigo. Y la forma en la que Yungi miró de reojo fue como, La forma en la que miró de solayo el Yungi Cásate Conmigo. Sería divertido ver a Suga abordar directamente las numerosas propuestas que recibe de Armi de todo el mundo. Aunque no siempre lo note. Pero esperemos ver más interacciones como esta en un futuro. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal. Haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like. Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. Añon. Añon.